Vamos a para Angulo, Angulo pegale, Angulo ahora sí, Angulo... ¡Gol! De Independiente del Valle, no le pegó bien, le pegó como Angulo, pero José anota el primero para Independiente, Independiente canta gol, Independiente del Valle 1, Puma 0, pero apareció mi llave, apareció José. Estaba a caer y cayó nomás, no le voy a robar por supuesto el mérito al relator en cuanto a su acierto, pero parte de la llave tiene que ver también con ese gran pase de Junior Sornosa. Después Angulo la baja con el pecho, tiene algo de fortuna también porque se pasa el defensor cuando podría haber rechazado, aquí ven, Verón, y después le pega, te pica el suelo, cuando la pelota se eleva, termina pasando por encima del alquero que había cubierto bien el espacio, casi le comete penal en ese retroceso a Verón. Lo concreto es que después de tanto intentar, José Angulo es el que marca el desnivel arriba Independiente. Tener mucho cuidado. Claro, jugando al pilo la navaja, viene el remate, ¡Gol! ¡Gol! Servicio largo, largo, le gana la espalda, le gana la espalda a Verón y el segundo, Independiente del Bayas, el 2 a 0, en el 54, en un remate de cabeza, llega la segunda anotación para el equipo de casa. Y nuevamente, Raúl, nuevamente le gana la espalda, lo habíamos dicho, cada vez que le había buscado la espalda se le había ganado principalmente a Darío Verón, y nuevamente es este hombre, el Tinangulo, aquí lo vamos a ver, la jugada. Ahí está toda la jugada. Ahí la va a ver usted, ahí arranca. Pero le gana muy fácil, y después Fuentes no hace la cobertura, ¿no? Pero ahí tendría que tener mayor cuidado, y si ya se le habían ganado una vez a Verón, tienes que tener mayor cuidado. Y Fuentes tiene que también estar muy pendiente para hacer esa cobertura, y el remate es sensacional. Ahora sí es un gran servicio y el remate no tiene nada que hacer el picolín. O sea que en Ciudad Universitaria son peligrosísimos, y hacen muchos goles. Atención, atención, vienen los Pumas, el servicio, Grites va allá. Por el otro lado, el remate, el disparo, gol. Gol de los Pumas. Viene Fidel, le pega de izquierda, la manda para adentro después del remate de Matías Gritos, que se estrelló en el poste. Los Pumas están 2 a 1. ¡Qué gol tan importante, qué gol tan importante! Nuevamente aquí lo vemos Ismael Sosa, hace la jugada, después Gritos va a ser un excelente, ahí se eleva, le gana el defensor, remata al poste, y muy atento Fidel Martínez. Este gol te puede dar la calificación, Raúl. Obviamente Pumas tendrá que tranquilizarse ahora, y buscar tener mejor posición, pero este gol es vital para el equipo universitario. ¡Este gol vale oro!